¿Cómo están? Soy el pastor Carlos Ramírez y soy el pastor titular de la Iglesia Metodista Unida Putnam City. Les hablo ahora, sé que el hermano Alfonso Flores está hablando con ustedes sobre el metodismo y quiero darles una breve explicación de lo que el metodismo es. El metodismo se inició más de 200 años atrás y fue el resultado de un avivamiento espiritual que empezó el sacerdote anglicano llamado Juan Wesley. Juan Wesley allá por los años 1700 en su iglesia allá en Inglaterra vio que la gente iba nada más por costumbre, ni siquiera por necesidad, solamente porque tenían que hacer eso todos los domingos. Y él veía que la gente se dormía, la gente iba a jugar, la gente no ponía atención en nada. Ahí durante el servicio iban, repito, por pura costumbre. Entonces él pensó que la iglesia necesitaba del Espíritu Santo una vez más, necesitaba esa infusión de un avivamiento espiritual. Entonces él se empezó a juntar con un grupo de gente metódicamente a orar, a ayunar, a tomar la comunión. Después se iban a visitar a los enfermos, a los presos, se empezaron a reunir en casas, en lugares especiales de culto. Y a partir de este movimiento surgió, repito, un avivamiento en la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra. Después, en 1776, cuando Estados Unidos se separa de Inglaterra y obtiene su independencia, Juan Wesley decide ordenar a dos personas. Uno es Francis Asbury, y él se vuelve el primer obispo de nuestra iglesia metodista. Y a Tomás Koch, que se vuelve el primer superintendente de nuestra iglesia metodista. Y desde ahí en adelante hemos estado aquí como una iglesia metodista. Tenemos, como muchas otras denominaciones, a veces personas que no están de acuerdo, completamente de acuerdo con todo como lo hacemos. Entonces, hemos sufrido, a veces, de rompimientos, de separaciones, como a mediados de 1800, cuando este país, en Estados Unidos, hubo la guerra civil, la iglesia metodista se separó entre norte y sur. Y después se volvió a unir, por ahí de 1930. Y después, en 1968, se unió con otra denominación y fue cuando se formó la Iglesia Metodista Unida. ¿Por qué el nombre metodista? Porque nuestro fundador, Juan Wesley, como decía al principio, fue muy metódico. Y tenía un método para hacer todo. Un método para orar, para visitar a las personas, para ayunar, etcétera, etcétera. Entonces, las primeras personas que tuvieron contacto con Juan Wesley y ese grupo inicial que se juntaba, decían, ay, ahí vienen ya esos metodistas, esas personas que tienen ese método de hacer cosas. Y de ahí se quedó el nombre. Y es por eso que tenemos ese nombre, Iglesia Metodista. Y somos unidos porque nos hemos unido con otras denominaciones al mismo tiempo. Espero que esta breve introducción al metodismo les ayude. Y si tiene más preguntas, pueden comunicarse conmigo o con el hermano Alfonso Flores.